Hay familias atrapadas en sus casas, no pueden salir, no soportan el video para que lleguen las autoridades, muchas familias que están atrapadas en sus caras civiles, 911 de policías, nadie atiende el llamado. Ya llegó a mitad de casa. Ricardo Agüete, en su momento cuando usted nos ayudó, usted compuso el tajo aquí en la JJ Panes, en Hortensia, sobre Colima. El tajo estuvo funcionando muy bien, incluso con antiguas administraciones. Con la administración de Hipólito, dejaron de darle mantenimiento, dejaron de cuidarlo, dejaron de abrirlo. Y las administraciones de CEMAS dejaron de prestarle atención. Y estas son las consecuencias. Por favor, ¿sería usted tan amable de ayudarnos a intervenir? Estamos muy tristes, pues estamos perdiendo nuestra casa. Estamos perdiendo. ¡Gracias! ¡Gracias!